La contingencia o el virus por acá en China a finales del año pasado, pues empezaban a estudiar planes o a elaborar planes en la empresa pensando primero en las disrupciones dentro de la cadena de suministro, pero pues esto fue evolucionando muy rápido y todos los planes empezaron a cambiar y día a día estamos viendo qué más tenemos que modificar en nuestra cadena de suministro para podernos adaptar. Y esto pues no se vuelve tan sencillo, sobre todo en empresas grandes, también digo, todos tienen sus rentos, donde tienes que hacer que todos estos cambios se bajen a la mayoría o la gran parte de la organización, por lo que requiere una gran agilidad. La comunicación es muy importante, el cómo de un día para otro, cómo trabajan en nuestro caso las tiendas o los centros de distribución, pues se da una instrucción un día antes y al día siguiente ya tienen que estar trabajando de esta manera. Obviamente estamos apoyados por muchas tecnologías de información, muchas soluciones que nos ayudan a comunicarnos de una manera más efectiva y eso ha logrado, pues que todas estas medidas de que de un día para otro se van modificando las podamos implementar. El tema de la integridad de nuestro personal y de los clientes se vuelve muy, muy relevante y cada vez estamos buscando mejorar en este sentido. Entonces, complementando lo que comenta Francisco, creo que la velocidad y la agilidad es lo que también nos ha ayudado a enfrentar esta crisis. Excelente Joaquín, excelente. Muchas gracias. Seguimos con José Antonio de Coca-Cola de México. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, como comentaban ya Francisco Joaquín muy atinadamente lo que ha pasado, la realidad es que uno tiene planes ante sistemas de gestión, planes de continuidad, de contingencia, maneja uno equipos de incidentes. Es bueno tenerlos porque te dan toda la parte de formalidad, orden y disciplina, pero bueno, nadie esperamos una pandemia tan grande y tan larga, ¿no? Entonces, yo lo que haría primero es, uno de los aprendizajes es siempre robustecer estos planes, ¿sí? Pensar en los peores escenarios y también hablar de integrar a proveedores de proveedores. Hablamos de una cadena end-to-end, pero realmente tenemos, muchas veces nos damos cuenta de que no solamente podemos ver, por ejemplo, un gas carbónico, que es un elemento, una materia prima principal para nosotros, pues hay que ver si la parte de la cadena son esenciales también el proveedor del proveedor, ¿no? Entonces, hay que ver los lead times, considerar muchos aspectos que deben ser vistos, ¿no? Este otro aspecto es el manejo de riesgos. Siempre se tiene considerado manejo de riesgos, se manejan código de colores para materias primas, etcétera, para cuestiones de regulaciones, es muy importante. Pero, este, se tiene que ir actualizando ese manejo de riesgos, ¿sí? Es muy importante día a día, como decían, llevarlo a cabo. Y algo que yo quiero añadir a la parte de agilidad y velocidad es la flexibilidad. Este, es muy importante. Ante una demanda volátil, este, tienes que ser muy flexible en la parte desde manufactura, de saber, este, bueno, cuándo vas a tener tiempos extras, cómo vas a trabajar de cierta manera, este, qué SKUs son primordiales, este, al ser una empresa, este, de productos esenciales, pues, bueno, tenemos que ver qué, cuáles son los primordiales SKUs, como es la leche, el agua. Este, entonces, yo creo que también es muy importante realizar esa racionalización, optimización de SKUs. Y, y bueno, y con un enfoque totalmente a la gente y centrada en la integridad de las personas, es muy importante siempre la, la, el liderazgo de nuestra parte y de los directores, tener una comunicación constante con la gente, de qué está pasando, cómo vamos, este, y, pues, ellos realmente son los que están día a día ahí en la calle, día a día en la parte de la producción, pues, sacando adelante la empresa, ¿no? Entonces, este, esa comunicación también es muy importante y, este, y para poderles dar esa visibilidad completa en la cadena. Excelente, Toño, y, y, y coincido contigo, digo, la verdad es que es impresionante ver a empresas tan grandes como Coca-Cola, como Coppel, como Fábrica de Jabón La Corona, teniendo esa flexibilidad para poder adaptarse rápidamente a este tipo de tendencias. Y, bueno, Alex, ahí sí quisiera yo que nos platicaras un poquito, Alex, las diferentes empresas, ¿cómo ves tú, cómo reaccionaron ante esta contingencia y qué lecciones se aprendieron? Cómo no, muchas gracias. Primero que nada, a todo el equipo de Liz, a ti, a Alfredo, por invitarlos a este webinar. Y a mí me gustaría, primero que nada, este, separar la pregunta, de hecho, son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo reaccionó tu empresa o cómo reacciona la sociedad, las asociaciones y otras? ¿Qué lecciones se aprenden? Entonces, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que, como ya dijeron mis compañeros del panel, todas las empresas creemos que estamos preparados para muchas cosas. Tenemos planes de contingencias, mecanismos de reacción, planes, y ya comentaron ellos muy bien todo lo que están haciendo acertadamente para adaptarse a esto que, sin duda alguna, es la primera vez que vivimos. Pero la verdad es que a todos nos sorprendió. Entonces, la primera lección es que nunca puedes estar suficientemente preparado. Entonces, tenemos que mejorar, tenemos que hacer esos mismos planes de contingencia, esos planes de crisis, mejor. Y, sin embargo, yo te diría que la parte más importante también es que todos tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar de una manera más solidaria. Lo que creo que nos hace falta cuando nos enfrentamos una pandemia como este tipo es que ninguna empresa lo puede solucionar. Nadie, cuando te dicen, oye, váyanse todos a sus casas, si la única solución es cerrar totalmente la actividad económica, pues eso mismo implica que nosotros no vamos a poderlo resolver desde adentro de la empresa. Entonces, independientemente de todo lo que estamos haciendo como empresas y la elección de prepararnos mejor, creo que no solamente México, sino el mundo entero, y nosotros como sociedad tenemos que aprender también a hacer planes de contingencia en equipo. Tenemos que mostrar solidaridad, apoyo, trabajo en equipo y, como ya comentó el propio José Antonio, esto tiene que venir desde el liderazgo completo de las empresas. De nosotros, que somos los líderes de las empresas, de las asociaciones, los equipos de trabajo, tenemos que mostrar eso. Entonces, hoy te puedo decir que la principal lección es que nosotros hemos podido hacer eso como país. Hemos podido ver que ante un liderazgo no tan claro del propio gobierno federal o inclusive de los, digamos, gobiernos estatales y municipales, las empresas nos hemos organizado, la sociedad se ha organizado con las empresas y hemos iniciado a través de la NTP y con el apoyo de muchos de nuestros compañeros que nos están viendo en el webinar de Almex, de muchas compañías de transporte, el apoyo solidario a la entrega primeramente de material, de lo que requieren los que están en el verdadero frente de batalla, que son los doctores, enfermeras y demás personal de un hospital. Y obviamente esto va a seguir y creo que esta lección que nos va a dar un problema tan grave como el COVID nos va a enseñar a que juntos podemos solucionar cosas mucho mejor y mucho más rápidamente que si lo hacemos separados. Yo creo que hoy por hoy esa es la lección más importante y que esto no ha terminado. Esto apenas empieza y vamos a tener que seguirlo haciendo durante bastantes meses hasta que obviamente los científicos, la ciencia encuentre soluciones más prácticas para combatir a este virus. Muy bien, Alex. Muchísimas gracias. Coincido perfectamente con el tema de lo que mencionas, la palabra solidaridad. Creo que es una de las palabras más concurrida en estos momentos en donde muchísima gente se ha quedado sin trabajo, los meseros, la industria turística. O sea, vemos mucha industria, la industria automotriz que paró, que apenas se está reactivando. Entonces digo, claro, es este tema de solidarizarnos y ayudarnos entre todos. Creo que es algo de lo que nos va a ayudar a salir adelante. Muchísimas gracias por la respuesta, Alex. La pregunta dos es de los cambios que se tuvieron que hacer ante la pandemia. ¿Cuáles consideras serán permanentes en la nueva normalidad? Me gustaría empezar igual de nuevo con Paco Kim. Con mucho gusto, Alfredo. Gracias. Sin duda alguna, muchas de las acciones que se tomaron se van a quedar hacia adelante y muchas de las que se venían desarrollando se van a tener que robustecer, como lo comentaba también José Antonio. Yo creo que hay temas, por ejemplo, lo que mencionaba respecto a los riesgos sanitarios, a protocolos que existían y que definitivamente no estaban adecuados para lo que se venía ni tenían esta dimensión. Entonces, yo creo que son una de las cosas que se van a quedar. Pero también el trabajo, la forma de trabajo con las empresas, estos protocolos de los que hablo, el cumplimiento de las normatividades, por ejemplo, pues ahorita en este, en este, en estos dos o tres meses, las autoridades han generado una cantidad inmensa de avisos, de protocolos, de lineamientos que las empresas antes tardábamos mucho en digerirlas y que ahora nos estamos viendo obligadas a entenderlo, digerirlo, implementarlo en un periodo muy corto de tiempo. Yo creo que debe haber unas 30 mínimo normatividades que se han publicado en el diario oficial a partir de la declaratoria de la emergencia que hemos tenido que, este, asimilar e implementar porque ahora las empresas que fueron calificadas como esenciales y las que ya están siendo calificadas como esenciales tendrán que las primeras ya tener implementado y trabajando todos estos protocolos y las segundas este, hacer esta evaluación y quedar con todos estos con un proceso de implementación que ya no va a cambiar porque vamos a seguir teniendo estos cuidados permanentemente. y por otro lado los temas que ya existían en las empresas como es la autorregulación en varios de los temas como emisiones, pesos y dimensiones, etcétera, se tendrán que continuar y robustecer. los temas de sustentabilidad también ahora vemos que el mundo sí responde y da el golpe de regreso y los temas de sustentabilidad tenemos que estar muy pendientes, los temas de seguridad ya tenemos que reforzar todas estas iniciativas que las empresas han llevado para evitar los accidentes en las carreteras y bueno no se diga el tema de seguridad patrimonial que ahorita hemos todos visto las cifras del incremento de robo al autotransporte en las carreteras y que este último mes ha sido supersensible este incremento estamos viendo un ataque muy fuerte por parte de la delincuencia y son que son causados por la contingencia entonces bueno en parte porque digo traíamos ya una muy fuerte incidencia y bueno la responsabilidad social otra de las cosas que las empresas este estamos aprendiendo y como comentaba Alex esta iniciativa que se ha tenido en las empresas de dar de ser solidarias y dar sus recursos para transportar material médico que está urgiendo en los hospitales y que yo personalmente que tuve el encargo de hacer el diseño de esta red logística de ayuda este ha presentado muchos retos sin embargo la solidaridad de las empresas hace que esto se facilite y me ha hecho darme cuenta del potencial que tienen las empresas cuando trabajan así es un potencial increíble este en el mismo este plataforma tecnológica que nos ha ayudado Liz para desarrollar esta iniciativa también ha sido una aportación importante y hemos podido apoyar a las empresas a la fundación liderada por BBVA Bancomer para donar estos implementos y poderlos llevar a tiempo con oportunidad hasta las regiones más lejanas que hemos tenido la oportunidad de colaborar y bueno para mí me queda una lección muy grande de lo que las empresas unidas pueden hacer y la colaboración y el potencial que puede generar un sistema como este excelente Paco excelente yo nada más quisiera que resumiendo en tu empresa le dejaras aquí a nuestros escuchas que consideras será permanente ya mencionaste que obviamente el gobierno puso muchísimas reglas nuevas pero que consideras que será permanente ahora en fábrica de jabón la corona o la nueva normalidad ahora después de o bueno de este periodo que entramos a la nueva normalidad bueno desde luego en dos yo lo dividiría en dos partes lo que es la parte administrativa y productiva bueno tres porque también tenemos el área de distribución y en todas ellas nos ha dejado que podemos dejar comités y cuartos de guerra permanentes para atacar cualquier tipo de contingencia como esta o sea nosotros trabajamos en una de forma reactiva y se formaron comités para diferentes necesidades pero que ya vimos que lo podemos trabajar muy rápidamente y que el hecho de que sean diferentes áreas y que puedan trabajar en forma coordinada no obstante sea multidisciplinario esto incluso ayuda a un grupo multidisciplinario y genera muchísimo conocimiento en el momento de trabajar y la parte administrativa yo diría que por ejemplo el tema del trabajo en casa el tema de la capacidad de los sistemas para poder dar suficiente información y para este trabajo en casa puede hacer que en el futuro no necesariamente todo el trabajo tenga que hacerse presencial posiblemente mucho de ello se pueda administrar y en la parte productiva y de distribución yo diría que nos dejó muchísimo todos estos protocolos de seguridad y de sanitarios que para mí se van a quedar no van a ser solamente por la contingencia porque además de toda la contingencia no obstante que se encuentre alguna solución o cura o etcétera pues estos tipos de virus van a continuar se van a continuar mutando y entonces esto ya va a ser algo que prevalece en las costumbres de una empresa muchas gracias Paco muchas gracias y bueno continuamos con Joaquín Joaquín a ver qué nos puedes decir de esta segunda pregunta muy bien pues además de lo que comenta Francisco es de está el tema de la omnicanalidad estábamos viendo nosotros en México como pues el e-commerce las compras por e-commerce pues han ido creciendo pero un ritmo un poco inferior a lo que otros países han crecido y dado esta contingencia donde las personas pues no pueden estar en la calle y se ve se ve un incremento hacia cinco años podría decir yo cinco años de crecimiento en lo que es las ventas por e-commerce y esto es algo que después de la pandemia seguramente la gente va a salir a la calle porque está muy deseosa de estar en la calle donde sea haciendo lo que sea sin embargo ya en su mente va a quedar esta opción de compra aquellos que la dudaban que pensaban que comprar en internet era significado de perder a lo mejor esa experiencia de compra o por temas de seguridad que no iban a poder tener visibilidad de su producto que si le ah si eso si eso si le hice así las tarjetas se las iban a clonar o el pago lo que pudiera suceder creo que ya probaron y les va a gustar y eso lo van a dejar en sus mentes entonces de 5 años que íbamos a tardar en México en crecer en e-commerce o temas de omnicanalidad más que esto pues eso fue un gran salto que vamos a tener todo lo fuera de esto para la empresa adelantando a mi empresa a lo mejor detallando un poquito más de lo que comentó Francisco el tema de home office el trabajo desde la casa pues es algo que va a quedarse seguramente por conveniencia tanto del trabajador como la empresa buscando del lado del trabajador pues darle también más tiempo para que pues esté en su casa sobre todo en las ciudades grandes donde el transporte le quita mucho tiempo de ir a su trabajo pero las empresas también tendrán ventajas porque al tener trabajadores con esta mejor vida pues seguramente serán más productivos y puedan aportar más a sus empresas creo que esto va a quedar también a futuro y en cuanto a los temas de salud pues vamos a ser muy cuidadosos todas las empresas en toda la cadena porque el contacto como se ha dado de este virus sabemos que puede darse en cualquier parte y desde que nosotros en una tienda alguien se está probando una prenda una ropa pues ya no va a ser tan sencillo como colgarla y volverla a poner para que alguien más se la vuelva a probar o si vamos y entregamos un producto y luego nos lo regresan pues ya ese producto no podría regresarse de la misma manera entonces estos protocolos de salud van a ser muy estrictos y creo que van a quedarse por bastante tiempo Muy bien Joaquín muy buenos comentarios y creo que es todo un reto el tema de lo que acabas de mencionar de que si una persona se prueba una prenda pues que protocolos tendrán que seguir para que no lo toque otra persona ¿verdad? Muy bien pues Antonio ¿qué nos puedes platicar de esta segunda pregunta en la parte de Coca-Cola? Muy bien pues bueno añadiendo a lo que tanto Francisco y Joaquín comentaban creo que la parte de Omnicanal sí coincido totalmente está creciendo a ritmos que no no esperábamos y fue un detonador definitivamente esta pandemia y pues son ritmos de 30 crecimientos de 30 40% y bueno esto nos lleva también a prepararnos de esa forma digital ahora sí que ya nos alcanzó el futuro nos alcanzó y pues necesitamos muchas nuevas capacidades o capabilities que tenemos que desarrollar como cadena de suministro como es la parte de visibilidad en toda la cadena la parte de conexión y trabajar como realmente un ecosistema este nos hace mucho falta y yo creo que algo que se va a quedar es eso de conectividad y compartir información ¿no? y de la parte que también quiero añadir y que Francisco lo tocó y que es muy importante en la parte de responsabilidad social yo creo que aquí nos dimos cuenta del poder que tienen las empresas y me refiero a que cómo integramos la economía acá para nosotros los abarrotes es un canal muy importante y ahora a través de ellos estamos fortaleciendo ese canal estamos trabajando para poder desarrollarlos e integrarlos a esta etapa digital y es muy importante porque de ellos dependemos canales como el home delivery o entrega en hogar también tiene mucho que crecer y desarrollarse porque es como anteriormente cuando dejaban se acuerdan ahora sí que el lechero iba con sus botellas pues bueno vamos a regresar mucho aquí a tocar a esa parte pero de una forma cómo lo hacemos digital cómo lo hacemos dinámica cómo lo hacemos costeable etcétera etcétera y de la parte de seguridad y la integridad de las personas también se va a quedar todo esto de food safety va a tomar relevancia de tener esos cuidados y no solamente en la parte de manufactura porque siempre se ha visto como nada más a manufactura toma real o gran relevancia la parte de que ahora cómo lo llevo a los centros de distribución y sobre todo en rutas cómo se cuidan cada uno de nuestros vendedores repartidores ayudantes y cómo también con la sociedad hacemos que se cuiden cómo hacemos que ese abarrote sea una tienda segura donde el el comprador puede ir y sin tener ningún problema entonces estamos fortaleciendo esa esa fuente económica y cuidándola y también vamos a trabajar mucho sobre la parte ambiental a mí me da mucho gusto que hayamos contribuido también a entregar gel a entregar a la cruz roja grandes donaciones a la parte de este diferentes tipos de cuestiones y como llegamos a muchos lugares pues también estamos apoyando en esa parte y yo creo que algo también se va a quedar y tenemos que trabajar con ello es con la parte de eficientar recursos ahora más que nunca tenemos siempre nuestros activos con roteos dinámicos con formas flexibles como comentaba anteriormente lo vamos a tener que hacer y cuidar mucho la planeación de la demanda la variación porque ahora va a ser día a día de repente ya no solamente juega el factor climático sino va a haber muchos factores a considerar y se va cada vez vamos a necesitar más data analytics más información de machine learning de IOT de todas esas tecnologías de las cosas vamos a requerirlas y van a ser día a día para poder tomar mejores decisiones y trabajar en una forma yo lo resumiría conectada y sobre todo colaborativa excelente excelente Toño muchas gracias por la respuesta Alex que nos puedes platicar de estos cambios y que se va a quedar en la nueva normalidad con mucho gusto bueno yo creo que ya muchos de los compañeros comentaron yo lo dividiría en dos tenemos que entender hacia adentro de las empresas y también hacia afuera de las empresas yo creo que primeramente hacia adentro de las empresas ya se comentó los cuidados digamos de la salud de los trabajadores el cómo entran el cómo se distancian el cómo se cuida va a ser mucho más estricto ese tipo de protocolos de lo que existía ya de por sí las empresas tenían centros doctores para cuidar malestar y ese tipo creo que el giro hacia adentro de la empresa de estos departamentos va a cobrar fuerza va a ser más importante y se van a orientar más a tratar de precisamente evitar una nueva pandemia como sabemos esta es la primera pandemia de este siglo pero por lo que hemos aprendido en los últimos meses realmente pueden venir otros virus y vamos a tener que estar preparados para pagarlos otra de las cosas hacia adentro de la empresa sin duda alguna es que ya habrá mucho más trabajo en casa esto mismo que estamos haciendo ahorita de los webinars y de las juntas por medios electrónicos sin duda alguna va a acelerarse ya era un hecho que se estaba sucediendo ya se hablaba de trabajar en casa de viajar menos de juntarnos virtualmente todo eso también se va a acelerar sin duda alguna y yo diría algo todavía más radical y que va a tomar un poco más de tiempo pero que también preocupa y que tendremos que atacar la robotización de las líneas de producción ya de por sí se veía venir en las armadoras automotrices qué vamos a hacer cuando los robots sustituyan porque son no se cansan y tampoco se enferman de COVID entonces hacia adentro de las empresas un cambio muy radical y muy importante que se va a acelerar la tendencia que ya existía en el mundo a robotizar las líneas de producción algunas más rápido que otras obviamente hay muchas que ya están muy automatizadas como es la cerveza los refrescos pero aún ahí va a haber una tendencia cada vez más rápida a que roboticemos porque imagínate una pandemia donde todas las empresas están robotizadas no se hubiera parado tan gravemente la economía entonces vamos a tener que saber qué vamos a hacer con la gente que ya no va a poder competir contra robots no solamente por productividad sino por esta agregada característica que tendrían los robots y lo más importante creo que para nosotros que estamos en el tema de logístico es cómo va a cambiar hacia afuera de la empresa hacia afuera de las cuatro paredes donde se produce lo que comercializamos o vendemos y yo creo que ahí también ya se comentó va a haber mucho más entregas de última milla mucho más entregas a domicilio y también va a haber muchos más pagos electrónicos entonces tenemos que prepararnos para eso esto también va a acelerar el que se nos cambiemos en el tipo de productos o en el tipo de vehículos que hacemos nos vamos a ir a vehículos eléctricos conectados autónomos otra vez cada vez más rápido yo creo que todos tienen conciencia de que una de las principales cosas que se va a cambiar es la movilidad de las personas en las cadenas de contagio que hemos sufrido hasta ahorita en el mundo uno de los puntos críticos es el transporte masivo es el transporte de la gente tú puedes tener tu empresa limpia con todos los todas las condicionantes y con todos los quieras hacer para que tu gente no se infecte no entre si está enferma limpiarla lavarse las manos gel lo que sea pero luego se sube un camión de la ruta la que sea o al metro o al metrobús y ahí es donde está una de los principales focos de infección entonces la movilidad de las personas va a cambiar totalmente va a tener que ser una de las cosas que se busque una manera eficiente pero segura de mover a la gente y obviamente vamos a tener que nosotros trabajar en cómo nuestras cadenas de abasto de distribución de entrega de última milla toda la cadena logística va a ser afectada por estos cambios tecnológicos que se van a ver que ya venían ya venía la electrificación ya venían los drones ya venían los vehículos autónomos simplemente lo vamos a tener que hacer más rápidamente de lo que estábamos pensando totalmente de acuerdo Alex muchísimas gracias y bueno digo yo creo que en México algo que ya lo tenemos y que puso ahora sí que la vara muy alta es servicio de comercio electrónico de Amazon o sea es yo creo que es increíble la manera en cómo Amazon hace la distribución y pone una fecha una hora en la cual te va a entregar y cumple entonces creo que hay todo un reto para todas las empresas y cadenas para poder lograr ese estándar de Amazon que ha puesto hoy y en Estados Unidos y en el mundo tanto en México también bueno vamos a la tercera pregunta en donde ¿cuáles tecnologías han experimentado mayor crecimiento debido a esta contingencia y cuáles consideran que han caído durante la misma? Empezamos con Paco Gracias gracias Alfredo bueno en la parte de la cadena de suministro este yo creo que todo toda plataforma para el fast moving consumer goods o bienes de consumo este se tiene que replantear bueno o evolucionar yo creo yo creo que todo lo que son plataformas logísticas este para el manejo de cadena de suministro son las que están ahorita siendo demandadas nosotros mismos lo estamos viendo y ahora vas a tener que manejar nuevos indicadores de desempeño nuevos KPIs porque la situación está cambiante está dinámica vas a tener que incluso tener algunos SKUs adicionales dividir las formas de tus presentaciones pero todo esto para todo esto pues necesitas un sistema una plataforma que te esté apoyando y bueno ya que hablaban ya que se hablaba también dentro de la cadena de suministro del uso de estas plataformas de comunicación este como lo es el Zoom Google Meet WebEx GoToMeeting Hangouts Teams o sea hay toda una variedad de plataformas digo Zoom ha estado teniendo creo que es la que ha liderado sin embargo están creciendo mucho yo creo que vamos a llegar a un momento en que entre estas plataformas exista interoperabilidad o sea que entres con Zoom y te puedas conectar a Google Meet o GoToMeeting desde la plataforma de tu preferencia tal vez lleguemos a eso y lo que sí es que bueno tenemos que tener muchísimo cuidado con la información ya que estás en una situación virtual y estás en exposición de información y también la confidencialidad de la información que se mantiene hemos visto que si se puede hackear e intervenir en sesiones de Zoom entonces va a tener que crecer el cuidado sobre de esto y bueno una de las cosas que si quisiera destacar es el tema de la educación la educación en homeschooling a través de igual virtual este va a crecer mucho un ejemplo que tenemos en la empresa es este pues con la NTP ha continuado impulsando la capacitación de los operadores tenemos adelante una una fecha que es el plan el premio nacional de seguridad vial y nosotros que desarrollamos para eso ante esta situación ya veníamos trabajando en un programa de formación de conductores por competencia esto lo adaptamos es un programa muy ambicioso y lo adoptamos a un sistema virtual a través de Google Cloudroom y entonces quizá ustedes piensen que es difícil que los operadores estén trabajando a través de una plataforma como esta y créanme que no está difícil nosotros empezamos con la bitácora electrónica dudábamos un poco que el operador se adecuara a traer una tablet para ir reportando sus horas de manejo y vimos que se adaptaron rapidísimo bueno ahora esta forma de educación de tener una formación que además es innovadora porque es a través del desarrollo de competencias y a través de una plataforma como Google Classroom que asemeja mucho al Canvas o al Blackboard de las universidades nos ha ayudado muchísimo entonces creo que estas serían las tecnologías que más se están experimentando un mayor crecimiento en este momento Muchísimas gracias Paco en el caso Joaquín ustedes que tecnologías o se han incrementado o han experimentado o cuáles han por ahí detenido ante esta contingencia o esta pandemia Yo diría que además de lo que ya se comentó tenemos también todas las soluciones que ayudan a la comunicación desde el nivel más alto hasta la persona que está directamente con el cliente como lo mencioné al principio ¿cómo hacer para que una decisión de un día antes y al día siguiente cuando se abra la tienda o cuando nuestros choferes estén visitando los clientes ellos ya tengan la nueva instrucción todo un protocolo no es simplemente el mandarles un mensaje un correo electrónico sino ya todos unos pasos y procedimientos de cómo tienen que trabajar protocolos y la nueva forma de operar que esto va cambiando día con día esto nos ha permitido que cualquier disposición ya sea gubernamental o sea una disposición propia de la empresa se implemente en cuestión de horas y no como antes sucedía que teníamos que hacer quizás toda una implementación grande a nivel nacional que pudiera tardar un mes o algunas semanas esto creo que es de lo que más se ha crecido obviamente todo el tema que tiene que ver con la entrega de última milla cómo mejorar la entrega al cliente evitar el contacto por ahí vi algunas de las preguntas que comentaban si se va a impulsar más la prueba digital de prueba de entrega digital y definitivamente se van a impulsar más que nada cero contacto cómo entregar al cliente y poder evitar si así se requiere tener menor contacto con nuestros clientes pero también darle un buen servicio creo que en ese sentido es lo que más se ha incrementado además de todo lo que viene tiene que ver con home office cómo hacerlo de una manera más eficiente no es solamente conectarte a una videoconferencia y estar platicando varias personas sino cómo saber interactuar cómo poder estar prácticamente como si estuvieras pues codo a codo con las otras personas trabajando en algún archivo trabajando alguna información todo el análisis eso ha sido también muy muy importante y lo que considero que puede ser que se haya disminuido un poco son aquellos grandes cambios aquellas grandes soluciones que requieren más tiempo de implementación ahorita las empresas siento que no les estamos apostando a grandes cambios que digamos pudieran darnos resultados en un año o dos años ahorita necesitamos cambios muy puntuales en el corto y mediano plazo muy bien Joaquín muchísimas gracias Toño ¿qué nos puedes comentar desde el punto de vista de Coca-Cola? ok ya estoy en un momento bueno añadiendo ya han comentado varios puntos muy importantes coincido totalmente que en la parte de home office y de se requiere las herramientas que están usando son aquellas que permiten colaboración ya sea Teams que te permite ver compartir archivos te permite compartir videos te permite trabajar de una manera mucho más interactiva pero también todo lo que es dashboards y la parte de medición también se está desarrollando muy rápido precisamente porque necesitas saber más en tiempo real cómo van tus indicadores clave o monitorear la operación entonces yo creo que también se está trabajando mucho en eso y algo que vemos ya yéndonos en la parte de seguridad pues coincido totalmente también ya hay mucha parte de simuladores la parte que te van a ayudar y el operador trabaja muy bien con ese tipo de simuladores aprende y tanto así que ya se habla de hacer auditorías por medio digitales virtuales entonces cuánto hemos escuchado de que ya una persona se puede acercar a un equipo y se puede dar mantenimiento desde otro lugar entonces yo creo que ese tipo se va a propagar ese uso de tecnologías y en la cadena de suministro creo que algo muy importante hablando de la entrega del delivery creo que la planeación dinámica de rutas va a evolucionar a un ruteo adaptativo un ruteo que tú puedas tener ya en tiempo real donde está tu camión y hacer ajustes de acuerdo a esa parte inclusive por entregas hablaban de las de las ventanas de atención cada vez van a ser mucho más retadoras y si y este entonces perdón se va a planear mucho más entonces creo que eso también va a tener un buen surgimiento un buen empuje y todo lo que sea visibilidad conectividad también va a ser algo que va a ser muy importante y como bien comentaban ahorita con este enfoque a prioridades a corto plazo yo creo que aquellas soluciones digitales que te den ahorita un retorno de inversión muy rápido y te ayuden y estén interconectados son los que se va a dar prioridad muy bien muchas gracias Alex que nos puedes comentar digo no sé si ustedes estaban enterados pero el que fundó la empresa y la tecnología de Zoom trabajaba para para WebEx y cuando fue comprado por Cisco él fue el que planteó una solución más sencilla tipo Zoom y en Cisco le dijeron que no que esa idea no le no le llamaba la atención entonces sale de la compañía y funda Zoom y bueno claro se tardó alrededor de 8 10 años en que despegara pero bueno finalmente ahí es ahorita uno de los 500 multimillonarios sí claro mira yo creo que ya lo comentaron muy claro yo les diría qué estaríamos haciendo ahorita si no hubiera internet si se acuerdan cuando salió el internet al principio era una conectividad ahí entre universidades una cosa curiosa como para algún estudiante a ver qué podía hacer con ello cómo podían compartir información entre universidades y hoy todos nos damos cuenta que si no hubiera internet esto hubiera sido una pandemia mucho más grave consecuencias de lo que ya de por sí está haciendo entonces creo que esto lo que nos muestra es que lo que ya comentaron mis compañeros todas las tecnologías que tienen que ver con comunicación con rapidez con trabajo flexible abasto flexible trabajos de la casa sin duda alguna no solamente las vamos a usar más sino nos salvaron el pellejo en esta crisis también yo diría que hay hay cosas como las que tú acabas de mencionar hacerlo más fácil no se trata solamente de utilizar todo lo que existe sino cada vez hacerlo más fácil más seguro como dijo Francisco Kim la nube el blockchain todas estas tecnologías que ya están saliendo el internet de las cosas el machine learning todo eso es lo que sin duda alguna ya llegó para quedarse y no solamente para quedarse sino para más aceleradamente aprovecharse y todas las tecnologías de la fase anterior de tener comunicación por teléfono por una línea ya casi nadie el usa el tener todo este tipo de otras tecnologías para juntas se va a acabar todo va a ser a través de lo que ya estamos usando en estos momentos de crisis y que sin duda alguna nos mostró que siendo tan sencillo siendo más práctico nos permite a todos también trabajar y colaborar mejor entonces creo que está dicho todo muy bien muchas gracias Alex bueno miren vamos a dar paso a la última pregunta y quisiera que de forma resumida dieran su tanto su respuesta como este algo que quisieran dejarle a la gente que nos está escuchando cómo podría la cadena de suministro proveer más valor con la nueva normalidad entonces igual empezamos por Paco gracias Alfredo perdón sí gracias Alfredo bueno en ese respecto me gustaría comentar los este perdón tenemos bueno antes de responder esta pregunta yo quisiera darles una mi experiencia personal respecto al uso de las compras en línea y el crowdsourcing este para 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 después irme muy rápidamente al resumen sobre la la pregunta cuatro este personalmente tenía uno o dos plataformas por donde compraba en línea este la verdad es que era era muy poquito y estaba muy seguro y centrado con ello ahorita durante esta época la verdad es que me ha ampliado cuatro o cinco plataformas este y he comprobado que el crowdsourcing está funcionando esta este tema de lo que preguntaban de la de la prueba de entrega electrónica está funcionando pero por ejemplo este el uso de Mercado Libre eBay el uso de Rapid de Corner Shop de Spark Delivery de Walmart el Amazon Prime Now el Uber Eats o sea todo eso que antes tú sentías cierta duda respecto al pago etcétera este pues ahora te has abierto mucho más a ese tipo de de compras en línea de e-commerce nada menos que ayer hice una compra en Beer House este porque porque ya ya va a haber cervecitas entonces hay que estar el primero en la lista ¿no? entonces es todo todo esta toda esta gama de opciones ¿qué va a hacer a la cadena de suministro? que la cadena de suministro tenga muchísimas capacidades de diversificarse o sea tu cadena de suministro tienes que reconvertirla ya ¿por qué? porque vas a tener un montón de demanda a través de e-commerce o como decían en la en el omnicanal este y por ejemplo nosotros en nuestro sitio de ventas en línea pues creció enormemente este y hay que estar pensando en replantear el incremento de su capacidad entonces yo creo que eso es lo que lo que debemos de pensar en la cadena de suministro para agregar valor darle la capacidad de diversificación y todo eso que comentaba yo respecto a los indicadores de desempeño y al incremento bueno a todas las variables que pueden establecerse en la cadena de suministro a través de tecnología desde luego pues creo que es lo que nos va a estar agregando valor muchas gracias Paco Joaquín ¿qué nos puedes comentar como resumen y qué podrá la cadena de suministro proveer más valor? como aprendizaje de todos estos meses ya que tenemos en la pandemia y con cambios muy constantes pues eso eso es lo principal el cambio cómo ser flexibles creo que esto lo decimos y lo hemos escuchado muchas veces hay que estar preparados para el cambio pero ¿qué tan rápido es este cambio? ¿y cómo te preparas para este cambio? entonces te preparas viendo cualquier oportunidad como mencionaba Francisco diversidad tener muchas opciones siempre no puedes amarrarte a una sola opción en temas de cadena creo que el término cadena ya he escuchado en algunas exposiciones que ya no es tanto una cadena como algo lineal sino más bien es una red porque ya hay muchas conexiones dentro de la cadena y su mejor término sería conexiones o redes de de suministro todo esto sumado a que tenemos que tener mucho mayor cuidado hacia la salud tanto de nuestros empleados como las personas a las que atendemos y el medio ambiente creo que este último punto es algo que pues ahorita se ha cuidado de cierto modo pero a futuro con toda esta diversidad de servicios y con todo el tema de la entrega última milla que se va a ver muy incrementada pues cuidar como también lo hacemos de una manera muy eficiente y una manera muy ecológica el planeta pues sabemos que nos cobra las facturas y nos cobra cuando menos pensamos y ante esto pues tenemos que ser muy conscientes que como empresas como como parte de la cadena de suministro tenemos que nosotros aportar mucho para que no tengamos que estar pagando estas facturas por lo menos no así como lo estamos haciendo de esta forma creo que eso resumiría todo la flexibilidad la agilidad y el cuidado de de las personas así como el medio ambiente muchas gracias Joaquín muchas gracias Toño que puedes resumir bueno sumando a lo que han comentado yo creo que como cadena de suministro debemos responder a las nuevas necesidades del consumidor ha cambiado ahora el consumidor ya ya probó este e-commerce ya sabe que el tiempo de respuesta es requiere un tiempo de respuesta está muy rápido entonces yo resumiría que a las grandes estrategias del negocio la cadena de suministro debe ser más que soportarlas debe ser un habilitador y debe ser quien logra que se den esas grandes estrategias entonces se vuelve súper importante aspectos como decían de indicadores clave aspectos financieros y también la parte de esa agilidad de flexibilidad y velocidad que habían comentado sobre todo porque ahora el consumidor te va a pedir una personalización que antes no la tenía y una un customization que se está buscando cada vez más entonces pues bueno vamos a tener que segmentar las cadenas responder mucho más rápido para que se logren esos objetivos del negocio y al final debe ser una cadena bien comentaban conectada colaborativa como red y formar un verdadero ecosistema entonces el reto es grande pero creo que ahora todos los profesionales de cadena suministro es un gran momento y una gran oportunidad para convertirnos en no solamente en abrazar el cambio sino ser esos esos grandes game changers que necesitamos ser entonces liderar como decía en esta parte para lograr los resultados del negocio y bueno yo lo cerraría nada más y claro no olvidando esa parte de responsabilidad social donde se lleva a cabo es en la cadena suministro la parte ambiental que decían la parte de seguridad la parte de las empresas de los pequeños negocios seguir impulsando pero sobre todo yo creo que si a las empresas les va bien a México le irá mejor yo creo muchas gracias muchas gracias Toño Alex que nos puedes resumir si bueno si me escuchan si bueno mira yo creo que ya lo resumieron mis compañeros muy bien yo lo que les diría es que el valor y cuando hablamos de valor el que define que es valor en una cadena de suministro y en todo lo que hacemos pues hasta al final el cliente si es valioso es porque el cliente así lo percibe o porque a él le genera un mayor beneficio y eso yo creo que lo fundamental no va a cambiar cuando nosotros entregamos algo ellos quieren que recibir lo que pidieron lo quieren en buen estado completo y obviamente a tiempo eso fundamental no va a cambiar lo que si va a cambiar es la forma en que lo podemos hacer y los grandes retos son como ahora ya dijeron mis compañeros esto se va a complicar porque ahora va a haber que entregarlo a su casa este a muchos con un solo canal o todo el mundo lo va a pedir muy rápido y lo quieren mañana pues eso nos va a implicar a nosotros tener que generar cambios por ejemplo en poder predecir mejor vamos a tener que tratar de no producir para luego entregar sino tratar de producir lo que verdaderamente la gente va a necesitar eso va a ser un reto muy importante para las cadenas de suministro otra cosa sin duda alguna también la comentaron es está bien como tú dijiste al principio hay que hacer lo que hace Amazon y lo hace muy bien y cómo le vamos a llegar a ese estándar yo te diría que el gran reto no es solamente llegar al estándar que hoy puede ser cualquiera de estas empresas que ya se especializan en entregar a domicilio sino con qué costo porque el reto principal va a ser después que el consumidor siempre va a querer bien a tiempo bonito pero además siempre va a querer a menor costo y hoy por hoy ese es el gran reto que tiene Amazon y todos los demás cómo si te puedo entregar lo que tú quieras rápido a tu casa pero con qué costo y eso a su vez también va a traer algo que ya comentó Joaquín muy importante el reto de hacerlo más sustentable más limpio sin tanto gasto para el mundo y eso al mundo la cuestión de que no contaminemos sin duda alguna la gente después de esta pandemia va a quedar mucho más sensible a todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente porque al final de cuentas este virus y todo esto es consecuencia de lo mismo del falta de cuidado higiénico falta de cuidado de lo que está pasando con el cambiantamiento global falta de cuidado con las enfermedades hoy estamos viendo cómo mueren miles de gentes todos los días en todo el mundo y tiene que ver mucho con lo que hemos hecho no solamente ahorita sino lo que hemos hecho o no hicimos en el pasado en cuidarnos nosotros mismos cuidar nuestro medio ambiente cuidar nuestro planeta entonces yo te diría que eso son para mí lo que va a generar más valor a los clientes en el futuro Muy bien muchas gracias Alex entonces muchísimas gracias por las respuestas y pasamos Charlie a las preguntas de la gente Aquí estoy como equipo preparamos una pregunta para el equipo de panelistas el que nos quiera contestar y ahorita paso a las preguntas de la gente ¿Qué grandes cambios se observan en su industria en el futuro cercano y a largo plazo a raíz de esta de esta contingencia ¿Alguien que nos quiera contestar del panel por favor? Pues si yo si quieren yo contesto el gran cambio que ya vamos a poder empezar a producir cerveza así es que empiecen a comprarla No que conteste Kim diga que ¿Cómo le he ido con el jabón? ¿Cómo les ha ido las ventas de jabón? Claro que sí mi querido Alex pues este no mal como todos nos comentan oye que bien seguramente les está yendo y sobre todo después de Lady de Lady Sote nos ayudó muchísimo este sin embargo sin embargo a esas alturas nosotros ya lo consideramos como una responsabilidad porque ha significado muchos retos mucho esfuerzo y la verdad es es este un reto muy grande y ahora pues todos traemos la mentalidad de que es una responsabilidad que nuestra industria nuestra empresa continúe trabajando ya que son productos de de higiene personal y de higiene del hogar y y que no podemos parar es una industria esencial entonces esto lo estamos tomando ya como un reto este en mi caso también personal en el que pues ir a ir a la empresa te implica ir muy bien protegido regresar a casa y tener también un protocolo este de sanitización entonces digo un poco más allá de de verlo como un buen momento de venta lo vemos como un reto que tenemos que cumplir y que seguir adelante excelente Paco muy bien una la siguiente pregunta a ver si si José Antonio nos quiere nos quiere ayudar con la con la respuesta que recomiendan para estar preparados para el rebote que probablemente suceda en el tema de COVID-19 en este año o iniciando el siguiente año bueno este yo considero que y lo hablamos durante el panel es muy importante continuar con todos los cuidados seguir no podemos bajar la guardia en el aspecto de que en y no solamente como que decían muchas veces manufactura está más acostumbrada a este tipo de protocolos pero debe ser toda la cadena debe ser el almacén debe ser sobre todo en punto de venta con la gente y propagar y ser las empresas un buen medio de comunicación como lo ha sido este de transmitir a través de nuestros paneles de traseros de los de los camiones que la gente debe cuidarse la separación sana yo creo que que ese va a ser el gran reto no confiarnos porque cuando quedamos en la confianza suceden los aspectos para precisamente si lograr bajar aplanar esa curva irla bajando y mantenerlos y creo que también el monitoreo constante va a ser muy importante en cada uno de los empleados cada uno de las personas que están porque es la cadena y lo que toca además entonces es muy importante continuar monitoreando y seguir siguiendo estos protocolos porque va a seguir y alguien por ahí comentaba y también son los aprendizajes esto llegó para quedarse y esas actividades que tenemos de prevención hay que tomarlas ya se volvieron parte del día a día y hay que seguir con eso e inclusive hay que acelerarlas para precisamente evitar que esto se vaya para arriba y ese va a ser nuestro gran aprendizaje debemos evitarlo si me permiten a mi me gustaría agregar me gustaría agregar lo que acaba de decir José Antonio que tiene mucha razón un elemento nuevo que tenemos que empezar a ver desde ya las empresas que no ha estado presente en esta primera ola sobre todo en nuestro país es el muestreo de la gente además de las medidas de sana distancia y de cuidado higiénico y de lavarse las manos y todo esto que ya estamos haciendo un elemento vital que ya se va a estar siendo disponible a nivel masivo a nivel mundial en los próximos meses son pruebas rápidas no las pruebas en que te las tienes que mandar a un laboratorio y te regresan a las semanas o meses diciendo estás positivo o no estás positivo creo que las empresas para poder volver a retomar o que la próxima ola no nos pegue tan fuerte en materia económica es esto de las pruebas acuérdense que la pandemia no se trata de que no nos vamos a infectar se trata de que no nos infectemos todos juntos que nos infecte la gente que está más vulnerable y que nos infectemos de una manera en que nos podamos cuidar sin que tengamos que sobrepasar la capacidad hospitalaria esa es la verdadera crisis los que se mueren los que enferman gravemente esa es la verdadera crisis la gran mayoría de los que se han infectado no han tenido ninguna molestia salvo que no han podido trabajar entonces el objetivo tiene que ser el mismo cuidar a los graves cuidar a los que se pueden enfermar gravemente o se pueden poner en riesgo su vida pero a la vez tenemos que a los demás o infectarnos o saber si estamos infectados o no pero retomar nuestras actividades económicas de la manera más parecida a lo que era antes y para eso hay una clave y esa clave es algo que vamos a tener que observar y adquirir y probar que es mostrar si tenemos o no o si somos ya tuvimos anticuerpos y por lo tanto ya no somos alguien que lo pueda retomar alguien que no que no puede infectar a los demás porque ya se le pasó la enfermedad y esas pruebas rápidas que van a estar ya que están usando los países que ya pasaron la pandemia que nosotros son algo que tenemos que estar observando para poder volver a la a la normalidad y que este rebote no nos pegue definitivo si no hay medición no sabemos dónde estamos parados y definitivamente no podemos controlar este el acceso a los a todos los espacios públicos y a las empresas y no podemos regresar a ser productivos como necesitamos regresar muy bien Alex muchas gracias la siguiente pregunta para Joaquín si me ayudas a contestarla por favor ¿tienen alguna proyección en temas de incremento o decremento en su caso de la estructura de costos en la cadena de suministros con este tema con lo que les he estado pegando? no sé si tengas algún dato al respecto o alguna proyección sobre el tema Joaquín muy buena pregunta y complicada de responder creo que cada cada industria es muy diferente ahorita lo que podemos decir por experiencia es que hay dos factores está el factor del incremento de ventas en línea el cual si nos da nos lleva a proyecciones muy grandes de gasto en última milla que no teníamos anteriormente pero por otro lado pues hay decremento en la venta física ahorita ¿no? ¿cómo vamos a terminar el año? ¿cómo son las proyecciones a futuro? pues pensemos optimistamente que el país en general la industria a lo mejor termina un poco abajo que es lo que en ingresos o un producto interno bruto como lo quieran medir y en ese sentido los gastos en general de la cadena de suministros se van a ver incrementados no sé qué tanto porcentaje tiene que ver mucho con el tipo de industria por la entrega de última milla y por todas las precauciones que tenemos que tomar de manera muy fuertes en cuanto la limpieza de los productos cuando lo entregamos a un cliente el gel antibacterial los cubrebocas todo el equipo que trae nuestro nuestro equipo de entrega de última milla si han tenido oportunidad de hacer un pedido los invito llegan ellos muy bien protegidos actualmente entregarles su producto y esos son incrementales que se van a estar dando hay otro tema que es el cómo tenemos que segmentar nuestra capacidad productiva ya no podemos tener los mismos grupos de trabajo en el mismo momento tendríamos que segmentarlos y eso nos va a llevar también a tener otros gastos incrementales dentro de nuestra cadena de suministro entonces proyecciones es muy difícil si alguien se anima a hacer alguna proyección lo invito pero estoy seguro que que si va a haber incrementos en la parte de la última milla gasto última milla y todo el tema relacionado a la salud y prevención muy bien Joaquín sí definitivamente y creo que va a ser un impacto bastante fuerte para muchas de las compañías que tienen contacto con las personas con el usuario muy bien ingeniero con esta pregunta cerramos no sé si por favor nos ayuda con sus últimos comentarios pero esas son las preguntas que teníamos para ustedes gracias pues digo a mí en lo que respecta yo les agradezco mucho a los cuatro la verdad este muy muy valiosos todos los comentarios a la gente que nos escucha este la verdad es que en grupo Liz y Liz Tech estamos precisamente a la vanguardia y preparándonos para todo este tema de las nuevas tecnologías para presentárselas y darles soluciones tecnológicas que ayuden como lo comentamos a poder tener y estar al alcance de todos este muchísimas gracias de nuevo Alex, Paco, Joaquín Kim este les agradezco mucho que tengan muy buen día y gracias a la nueva normalidad no pues muchas gracias al contrario a todos los que estuvieron en este webinar a Liz por organizarlo a mis compañeros panelistas fue un placer la verdad es que aprendimos mucho yo como final de mi intervención me gustaría primero que nada agradecerles a todos por su tiempo tan valioso que nos dedicaron a pedirles a aquellos que no sean o no se hayan acercado a la NTP que se acerque a la NTP creo que estos retos como dijimos al principio se aprende mucho más este trabajando en equipo compartiendo experiencias y además también compartiendo recursos para terminar de solucionar esto esto no ha terminado esto apenas son los primeros meses de algo que es una nueva normalidad como ya dijimos luego viene el reto de retomar también el crecimiento económico de un de un paro tan rápido tan grande que sin duda alguna nos va a traer un reto muy grande de volver a crecer pero al final como ya se ha dicho hay una frase muy cierta que toda gran crisis genera grandes oportunidades y yo creo que México en lo particular en esta pandemia y por su situación geográfica por su relación con Estados Unidos por todo este problema que se ve venir en el futuro entre las dos grandes potencias está localizado y tiene una grandísima oportunidad de retomar el crecimiento económico de volverse un socio mucho más importante de todo el mundo pero sobre todo de Norteamérica entonces pues muchas gracias a todos y los esperamos para poder compartir experiencias y trabajar en equipo en ANTP gracias muchas gracias buen día gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos saludos Alex saludos nos vemos bye gracias a todos Gracias.